Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les explicaré como completar la misión más importante del valle Chenyu que nos permitirá desbloquear una nueva zona, bien vayamos a la montaña Aosang Volvemos con dirección al noroeste Eventualmente seremos teletransportados por Fujin, la adeptus carpa dorada Después de una breve conversación, nos acercará a una estatua de los 7, aprovechemos esto para activarla Continuemos hacia el norte, hasta llegar a la aldea Chiaoying Hablemos con el NPC que nos indican para activar el primer acto de la misión de mundo Vayamos al punto de teletransporte al suroeste de la aldea Corramos con dirección al marcador de la misión Después de un breve diálogo, continuemos hacia la siguiente ubicación Sigamos a la carpa dorada Usemos la gota para escalar Eventualmente despejaremos un campamento enemigo Miremos a la loto linterna y presionemos la tecla T para usar nuestro poder adeptico Recibiremos el logro, qué linda piedra Entremos en el agua para activar las linternas lotoflorales con la luz que emana de nosotros Vayamos al puerto Yilong Hablemos con el NPC cercano para terminar el primer acto Ahora vayamos al punto de teletransporte al noroeste del monte Lingmen Saltamos y nos dejamos caer hacia el suroeste A un lado de la cascada veremos un montón de rocas Debemos destruirlas Subimos en la plataforma para abrirnos paso a través de la cascada Entremos en la caverna Sigamos explorando con Mao Investiguemos esta luz brillante Eventualmente llegaremos a un mural Despejemos el musgo con nuestro poder adeptico Seremos transportados fuera de lugar Vayamos al mirador Saltemos y volvemos hacia el suroeste Hablemos con Bozu Nos llevará río abajo Bien, vayamos al marcador de la misión Debemos investigar dos altares Vayamos primero al noreste con la ayuda de las gotas Eliminemos a los enemigos E investiguemos el altar usando nuestro poder adeptico Vayamos ahora al siguiente altar Utilizando las gotas para volar hacia el noroeste Pronto llegaremos a calderos de jade E incensarios Nos paramos aquí Y presionamos la tecla T Para atraer el poder adeptico Y encender ambos recipientes Regresamos el poder Y vayamos al caldero a nuestra mano izquierda Atraemos el poder del caldero de la izquierda Y lo lanzamos al que está justo frente a nosotros De esta manera podremos investigar el segundo altar Regresemos a la brecha del jade Usemos el poder adeptico en esta estructura Así aparecerá un remolino Y recibiremos el ogro Que hay bajo el río Entremos en él con la ayuda de las gotas Sigamos a la carpa Activemos este punto de teletransporte en el camino Bien, ahora debemos recoger poder adeptico desperdigado Nos dejamos caer hacia el este Eliminamos a los enemigos E investigamos la luz brillante Aparecerán una serie de estatuas Exploremos la que está más lejos de nosotros Presionamos la tecla T Para enviar el poder adeptico de regreso Giramos hacia nuestra mano derecha Nos acercamos a la luz verdosa Y presionamos la tecla T Sigamos a lo que parece ser un jabalí No, 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 no Ah, esto es un jabalí Eventualmente nos enfrentaremos a la bestia del jade flotante. La eliminamos para obtener poder adéptico y enviarlo de vuelta. Usamos las gotas adépticas para salir de aquí. Al norte veremos un campamento enemigo. Lo despejamos para liberar al Silly. Vayamos con el Silly para encontrar a dos de sus amigos. Ellos nos ayudarán a reducir el nivel del agua. Así conseguiremos poder adéptico. Interactuemos con él para que regrese. Toquemos a los Silly una vez más para que lleguen a sus pedestales y aparezca un cofre. Más adelante necesitaremos a Amber. Usamos nuestro poder con el tótem de la derecha para elevarlo. Luego lo activamos con una flecha piro. Hagamos lo mismo con el tótem a la izquierda. Así conseguiremos lo último de poder adéptico. Vayamos al punto de teletransporte que activamos recientemente. Volvemos hacia el sureste. De esta manera desbloquearemos el ogro, el jade de los deseos. Y terminaremos el acto dos. Bien, corramos hacia el sur. Usemos la gota para avanzar más rápido. Entremos en la cueva. Giremos hacia la mano derecha. Aquí conoceremos otra mecánica. Debemos eliminar enemigos para que aparezcan las fuentes de la caligine en los árboles corruptos. Cuando esto suceda, aparecerá un mensaje y debemos usar poder adéptico para purificarlas. Repetimos este proceso hasta que la corrupción desaparezca. Ahora, sigamos hacia el marcador de la misión. Despejamos el musgo del mural con nuestro poder adéptico. Sigamos a la carpa dorada para salir de aquí. Gracias al poder de Fujin, podremos caminar en el agua, no nos separemos de ella. Eliminemos a los enemigos que aparecerán. Pronto llegaremos a una isla. Activen el punto de teletransporte. Después de una breve conversación, saltemos hacia el sureste para encontrar un Sili. avancemos junto a él. Investiguemos la extraña corriente de agua y eliminemos a los enemigos para que el Sili pueda llegar a su pedestal. Extraemos el poder adéptico de la figurilla y usamos nuestra habilidad elemental para colocarla en el recuadro brillante. Vayamos hacia el noroeste. Escalamos por aquí, nos acercamos al recuadro para que aparezca una plataforma. Usamos la corriente de viento para llegar hasta otra plataforma. Atraemos la plataforma y continuamos avanzando hasta llegar a la siguiente figurilla de Hade. Extraemos el poder y colocamos la figurilla en el recuadro inicial. Listo, volvemos con Fujin. Ahora nos dirigimos a la vaguada Yaodi. Corramos hacia el sureste. Eliminemos a los enemigos y purifiquemos la Kalijine. Entramos en la cueva cercana. Extraemos el poder de la figurilla y seguimos avanzando por el camino. Colocamos la figurilla aquí. Investigamos el dibujo de la carpa y la serpiente. Echémosle un vistazo al mural cercano. Investigamos una vez más el dibujo. Fujin se irá volando. Vayamos al sur de la vaguada. Al llegar, se activará la siguiente parte de la misión. Ahora tendremos que ir al monte Zhongliang. Usemos las gotas adépticas para llegar al marcador de la misión. Bien, tendremos que recoger tres perlas. Empecemos por la que se encuentra debajo de nosotros. Hacia el suroeste veremos un caldero. Nos colocamos aquí y atraemos el poder para encender este otro caldero. Saltemos y enviamos el poder al caldero hacia el suroeste. Listo, extraemos la primera perla de la estatua cercana. Ahora volvemos hacia el noreste con la ayuda de las gotas. Aterrizamos aquí. Movemos la estructura al noreste para que se esconda. Justo a la izquierda veremos otra. La movemos para que salga. Extraemos el poder de la figurilla y lo colocamos en la plataforma. Tomamos la perla de la estatua desbloqueada y la ponemos en la estatua activada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuemos hacia el sureste. Eliminemos a los enemigos para que no molesten. Sacamos la perla y la colocamos en la estatua lejana. Interactuamos con las dos estructuras encima de nosotros. Extradamos. Extraemos la perla de la estatua. Listo, volvamos al monte Zhongliang. Volvamos hacia el marcador de la misión para activar las perlas místicas. Volvamos con Fujim para terminar el ritual. Después de una breve cinemática debemos subir a la montaña sagrada. Usemos el poder de la carpa para facilitar el proceso. ¡Suscríbete al canal! Activemos el punto de teletransporte. ¡Suscríbete al canal! Sigamos a la carpa dorada. Eliminemos a los enemigos y purifiquemos la caligine. Continuemos avanzando. Continuemos avanzando. Usamos el poder de la carpa para cubrir hasta la larga. Distancia. Pronto encontraremos enemigos. Debemos eliminarlos para seguir avanzando. Usamos nuevamente el poder de la carpa. ¡Suscríbete al canal! Activemos el punto de teletransporte. Bien, ya estamos cerca a terminar. Eliminemos a los enemigos y la caligine de las cercanías. Eliminemos a los enemigos y la caligine de las cercanías. A los enemigos y la caligina de las cercanías. Según los enemigos y la caligine de las cercanías. Los enemigos y la caligine de la cabina. Estén la caligina con los enemigos y la caligine de la carpa. Bien, volvamos a la aldea Xiaoying. Hablemos con los NPC para dar por terminada la misión y recibir el ogro, el venerable Jade de Chen Yu. Listo, espero que el video les haya servido. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Les dejo la secuela en el mensaje fijado. Es importante, nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.